Bienvenidos a su canal Tecno Saber. En esta ocasión estaremos dándole un tutorial y mostrándole algunas de las funciones de lo que es un proyector LED, como se puede ver aquí en la caja, normalmente vienen amarillo con blanco, este es uno genérico, hay algunos que son de marcas diferentes, la mayoría es chino, unos que son más caros que otros, unos cuestan entre 48 y 50 dólares, hay otros que cuestan entre los 50, o sea, de 50 a 100 dólares. En esta ocasión estaremos mostrando este mini proyector, como se puede ver aquí, este es un mini proyector, que es muy recomendable para lo que es el uso de pequeña diapositiva en la escuela, universidades, entre otras. Normalmente cuando uno lo pide por internet, se ve un poco más grande, como el de la foto, se ve como a escala mucho mayor, pero en la realidad es pequeñito así de esta forma, los mini son de este tamaño, y alguno quizá está un poquito más pequeño. Como pueden ver, aquí trae unos botones de dirección y el de encendido aquí. En el paquete que nos llega, llega este mini proyector, un control sin batería y un cargador, bueno, parecido a este, no es este, pero parecido. Este que tenemos aquí no es Wi-Fi, ni nada por el estilo, ni Bluetooth, el que es Bluetooth y Wi-Fi cuesta entre los 100 y 100 y más dólares. Vamos a ver las funciones de este, y a ver cómo funciona ya conectado y el uso del control remoto. Bien, aquí ya tenemos el proyector encendido, aquí tiene una bocina, y aquí tenemos lo que es un Chrome Cap, que utilizaremos para conectar nuestro celular a nuestro dispositivo proyector. Esto es algo que no es muy común, quizá muchas personas no lo saben, pero con este Chrome Cap, o con cualquier Cap que tenemos en la casa, podemos conectar nuestro celular a nuestro proyector. Y esto nos hará ahorrarnos un dinero, ya que estos cuestan entre, bueno, 10, 12 dólares, lo más genérico, pueden haber hasta de 20. Es decir, que entre los dos costarían unos 60 dólares, nos ahorraríamos unos 40 o 50 dólares menos. Todo lo que tenemos que hacer, como se puede ver, si en nuestro proyector, cualquier de nuestro proyector, que tenga un puerto HDMI, solo lo conectamos ahí, solo lo conectamos ahí, y un puerto USB para conectar nuestro Chrome Cap, aquí ya tenemos nuestro aparato en uso. Aquí se puede ver el bombillito donde se ve encendido, no sé si se nota ahí, se ve azul. Entonces ya, después que conectamos esto, solo tenemos que conectar nuestro móvil a nuestro proyector. En ese caso, no tendríamos que utilizar una memoria USB o una micromemoria que se pueda utilizar en este dispositivo, una micromemoria SD. Con este aparato, con este Chrome Cap, o en cualquier AnyCat, solamente tenemos que conectarlo y podemos transmitir nuestro celular a nuestro proyector. En breve estaremos mostrando cómo funciona, transmitiendo nuestras imágenes a nuestro proyector. Bien, todo lo que tenemos que hacer es buscar nuestro celular móvil, con Android un poco mayor a 4.1, y que nuestro móvil pueda conectarse vía Smart View. Todo lo que tenemos que hacer es buscar nuestro dispositivo Chrome Cap, vamos a darle activar. En mi canal, en mi canal tengo otro video mostrando cómo se utiliza uno de estos, pero ya para televisores que no sean Smart TV. Entonces aquí, como pueden ver, está buscando nuestro dispositivo, o SCAT, le damos a duplicar la pantalla. Vamos a esperar a que se conecte. ¿Vale? Bien, aquí ya tenemos nuestro móvil conectado a nuestro proyector. Como pueden ver ahí, ya se puso azul, Smart View, y ya está conectado a nuestro, a nuestro, eh, proyector. Todo lo que tenemos que hacer es buscar la función de HDMI. Ok, dale. Aquí tenemos los botones de uso, y aquí tenemos este, que es para buscar las funciones de HDMI, HDMI, AV, y multimedia. Aquí todo lo que tenemos que hacer es irnos a HDMI, y darle a OK. Ahí. Y automáticamente, ahí nos va a transmitir nuestra imagen, la imagen de nuestro celular, a nuestro proyector. Bien, como podemos ver, ahí tenemos nuestro, eh, dispositivo móvil. Muévelo para, para verla. Ponlo en YouTube. Ahí vamos a poner a YouTube. Como se puede ver, allá está transmitiendo. Eh, pon alguna... Como se puede ver, ahí se está transmitiendo, porque es contenido. Aquí tiene, se puede oír un poco ahí el volumen de... De la... Vamos a poner un poco de luz. Ahí tiene una bocina, que se oye un poco. Y aquí se ve, allá se ve el contenido de nuestro móvil. Dale la vuelta. Dale la vuelta al móvil. Muévelo. Ahí se ve, eh, como se puede ver, ahí se ve en pantalla grande, prácticamente como un televisor de unas, eh, qué sé yo, 50 pulgadas o más. Y si lo ponemos un poco más lejos, como pueden ver ahí, ahí sería unas cuantas, qué sé yo, dale play. Ahí se ve como si fueran unas, no sé, 60 pulgadas. Y más, mientras más lo alejamos, como pueden ver aquí, lo tengo en la mano, se puede ver mucho más, eh, la... Se puede ver un poco, mucho más grande. Pero mientras más cerca, se ve un poco con mejor regularidad la visualización de la pantalla. No se ve HD full, pero sí estaríamos hablando que podría ser, eh, no sé, 480. Y para compartir en, en casa, ver películas, eh, excelente. También para ver materiales, eh, escolares, esto es muy usado para las personas en, en escuelas, para los profesores y para los jóvenes también universitarios que están en la universidad y necesitan un proyecto para sus clases y eso, todo tipo de, de diapositivas. Este instrumento le va a servir de mucho. Bien, eh, entonces, como les decía, aquí tenemos el dispositivo. Eh, prácticamente todo lo que tenemos que hacer, aquí tenemos un, el control que, este botón de aquí, para, para allá, no sé si se ve bien, no se nota ahí. Lo voy a, voy a apagar la luz de nuevo. Eh, cuando usamos el control, eh, tiene un botoncito, eh, que es ahí, HDMI, ABA y... HDMI, donde está, ok, botoncito aparece, este es el volumen, HDMI, ABA y Multimedia. Ahí elegimos, eh, el, para poner el aparatico HDMI, si vamos a utilizar ABA y si es Multimedia, entonces le damos aquí, porque aquí no va a aparecer una USB. USB, si conectamos una USB, entonces tendremos que usar el, el Multimedia. Bien, aquí tenemos también una micro, una micro, eh, SD, que podemos utilizar para ver el contenido multimedia en, en nuestro, en nuestro proyector. Aquí, vamos a ver, quito, aquí, no, ahí, hizo click. Entonces ahora vamos a apagar la luz y vamos a ver el contenido ya que tiene esta memoria, que no sé que es lo que tiene, pero vamos a chequear. ¿Sí? Espérate un poco. ¿Sí? Bueno, como, y vamos a mostrar algo de la memoria, pero como se puede ver allá, darle una ampliación allá, allá, allá. Aquí en la parte de abajo, se ve una flechita donde está conectada, pero lamentablemente mi memoria no tiene nada. Eh, el archivo que tiene no, o no lo reconoce, o no tiene nada, no sé, no sé, no sé si esa memoria tenía algo. Entonces vamos a hacer la prueba con una USB. Vamos a conectar la USB, en este momento, y vamos a ver que aparece. Ah, no es esa, no dice el asistente, que no es esa, que es la otra, y esa tampoco tenía nada. Vamos a conectar otra, y como se puede ver ahí, allá, se ve al lado de la partecita rosada, se ve que se conectó. Entonces con nuestro control, que se puede ver ahí, que lo vamos a utilizar, entonces vamos, usamos el menú, vamos a ver si hay alguna foto o algo. Ahí se pueden ver, como se pueden ver ahí las fotos, eh, se puede ver, si, se puede ver claramente la foto, perfectamente. Eh, con el botón de atrás, de ahí se puede ver, si, le dan, pulsamos el botón de atrás, que es este de aquí. Ahí es, este es como si fuera una diapositiva, que se van cambiando, tiene diferentes fotos. Entonces vamos a darle atrás, ahí salimos, eh, vamos a ver si encontramos aquí, eh, aquí tenemos unas fotos, vamos a darle aquí, a ver que tenemos. Bueno, nada, aquí vamos a ver si tenemos, eh, ok, un video. Aquí tenemos un video, aquí un video, aquí un video, ahí sí, es un video, pero no tiene sonido, o fotos, más fotos, ¿cuál otro? Ese es un video, este, ok, vamos a ver, vamos a darle atrás, aquí podemos, si tenemos texto, le damos ahí, ahí, eh, aquí tenemos texto, como se puede ver ahí, algunos textos, eh, si, en realidad, no, no sé que tiene específicamente esta memoria, pero, eso ya depende de lo que usted tenga en su, en su memoria, prácticamente, lo que quería mostrar era, prácticamente, que se, que se veía. Ok, eh, vamos a darle atrás, eh, atrás, aquí, películas, vamos a ver si hay algo, eh, bueno, ahí aparece, ok, aquí tenemos un video, para ver un poco la música y el sonido. Oh, sí, mira, ahí se oye un poco, como si fuera un cine. Recepción de materia prima. Oh, para ser chuleta, pobre el cerdo, que se está muriendo. Oh, no, bueno, ese cerdo está muy muerto. Eh, aquí, vamos a ver. Aquí también tenemos otro video, como pueden ver, se oye, tiene un poco de sonido, pero es bueno ponerle una a la batalla de ASWA. Y, bueno, eh, lo que le quería mostrar a eso, ahí, vamos, muéstrame aquí. Aquí se puede ver la memoria que estaba conectada, y aquí está la micro USB, eh, SD. Y este es el aparato utilizado para el, para el uso de nuestro móvil celular, junto con este. Realmente, si usted quiere, puede comprar este instrumento, y lo conecta USB o micro SD. Si desea utilizarlo con su celular, móvil celular, entonces se compra un AnyCat o un ChromeCat, del que usted desee, del precio que más le acomode. Realmente, eh, este aparatito, es muy interesante, porque, porque, bien, como les explicaba, no sé si se escuchaba bien, pero aquí tenemos la USB y la micro SD, que es, pueden ser utilizadas para, para transmitir material multimedia, desde nuestro proyector. O, con nuestro, AnyCat, de ChromeCat, para nuestro móvil celular, que eso funcionaría como un Wi-Fi. Ya eso depende de, su, dinero, del dinero que usted tenga, y como se acomode. En realidad, esto, prácticamente, es muy cómodo, porque podemos utilizarlo, eh, con cualquier material que deseemos, en el momento que deseemos, si tenemos conexión de internet. Bien, eh, hasta aquí nuestro tutorial. Espero que les sirva. Eh, no olviden suscribirse a nuestro canal. Lo voy a desconectar, como pueden ver ahí, funciona muy bien. Tiene una bocina que suena, también, muy bien. Lo desconectamos. Este es muy sencillo y portátil. Eh, tiene su control, prácticamente, para cuando estemos, eh, utilizándolo, para cualquier diapositiva, también, es muy cómodo. Es un control muy sencillo, para parar, ir atrás, y demás. Y tiene un menú muy, muy sencillo, también. Eh, también tiene las tres conexiones. También tiene un conector aquí, que, se me olvidaba eso, decirle, que es muy práctico, porque podemos conectarle, una batería, como la que usamos para nuestros móviles. Eh, una batería de 4000 amperios, para poder llevarla portátilmente, donde queremos. No necesariamente tiene que ser una conexión eléctrica. Sino, también, con una batería, como la que usamos para nuestro móvil, se puede utilizar. Hasta aquí nuestro tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal Tecno Saber. Y vean, eh, otro video que tengo, sobre el uso de este aparatito, para, para su TV, que no sea Smart, Smart, Smart TV. Que sea un televisor normal. Hasta aquí nuestro tutorial. Gracias por la atención. Bye, bye.